Yo a vivir sin ti no puedo Tú me tienes abandonado Ya en un rincón yo me debía morir Por culpa de tus pecados Y eres calo, 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 calo La buchara, cal, cal, cal Loca me lajaba La buchara, cal, cal, cal Loca me lajaba Cuando el tiempo pasa Puede suceder Que el amor, mi vida Se pueda romper Ya un lelelele Un lelelele Un lelelele Un lelelele Un lelelele Yo a vivir sin ti no puedo Y tú me tienes abandonado Ya en un rincón yo me debía morir Ay, ay, ay Por culpa de tus pecados Y eres calo, calo, calo La buchara, cal, cal, cal Loca me lajaba Calo, calo, calo La buchara, cal, cal, cal Loca me lajaba Ay, cal, 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 cal Cali, cal, cal Calo, calo, cal, cal Cali, cal, cal Ay, calo, cal Cali, cali, cal Calo, cal, cal Cali, cal, cal Cali, cal ¡Suscríbete al canal!